Estamos en este espacio que tenemos siempre tan importante para nosotros que es el de los empresarios locales. En este caso, si bien ya tuvimos la presencia de uno de ellos, que fue Marcelo Rodríguez como presidente de Barandú Comunicaciones, que nos contó esas cosas tan interesantes como lo que es la red Capricornio y bueno, toda la conectividad y todas esas cuestiones. Entonces, ahora tenemos a dos personas acá, vaya que están autorizados para opinar y para hablar sobre lo que es ser empresario en esta provincia de Misiones. Los dos tienen en común que son propietarios y miembros de una familia de una larga trayectoria empresaria. Voy a empezar por presentar a Sergio Gelman, él es industrial, comerciante, tiene dos hijos, tiene una experiencia de más de 30 años en el rubro en bases flexibles, pertenece a una segunda generación de la empresa de la familia, ha pasado por Cámara de Comercio de Misiones y otras ONG, no le gusta que le diga con demasiados títulos, ya me lo dijo, pero lo tengo que presentar. Actualmente es socio gerente de Plastimi SRL. Sergio, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que el gusto es mío. Bueno, realmente felicito la otra edición de este congreso, que siempre se hace con muchísimo esfuerzo, pulmón, así que bueno, realmente agradecido. Gracias a vos, Sergio, por estar acá. Y junto con Sergio está Silvina Oliva, ella es licenciada en publicidad de la Universidad de El Salvador. Ha sido galardonada con el premio a Mujer Empresaria 2020, otorgado por la Comisión de Mujeres de la Confederación Económica de Misiones. Es secretaria de ApicoFoam, Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones, y es la directora de Valerio Oliva Forestal, Sociedad Anónima. Hola, Silvina, ¿cómo estás? Hola, Silvina, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Y gracias por la invitación. No, un placer tenerlos acá, es muy gracioso estar hablando así todos. Nos conocemos de toda la vida. Nos conocemos de siempre, y me permito agregar que además de empresarios, y que tiene muchas cosas tan interesantes para contarnos, son dos excelentes personas, y puedo dar fe de ello. Vamos a empezar con la dama, para que nos cuente un poquito, esta empresa Valerio Oliva Forestal tiene una trayectoria de 63 años. Así es. Exportan a varios países, y es una de las empresas de referencia de la provincia, premios, un gran presente. En un sector que, no sé, bueno, voy a dejar que vos cuentes cómo les está yendo, pero contame un poco la trayectoria. ¿Qué nos podés contar de Valerio Oliva, de sus comienzos, y del presente? Bueno, en realidad, digamos, los que hicieron el trabajo duro son Valerio Oliva y Edgardo Oliva, que son mi abuelo y mi padre. Cuando yo ya entré, ya estaba todo medio cocinado, medio hecho. Pero bueno, ellos fueron los que traccionaron, los que vinieron a misiones cuando no había rutas, había picadas, o sea que los caminos eran intransitables. Yo cuando ya estaba acá, digamos, estaba todo ya armadito, pero la verdad es que hicieron un trabajo muy grande, un trabajo muy fuerte. Y bueno, yo soy la tercera generación, sigue siendo una empresa familiar. Ahora en el directorio estamos mis hermanas y yo. Y bueno, yo estoy como directora y bueno, la vamos llevando. Justamente, como vos decías, tenemos 63 años de historia y en un país como Argentina, digamos, tiene un plus de intensidad, porque bueno, ya conocemos el contexto que generalmente nos ha sido desfavorable, especialmente el rubro de la madera, digamos, ha tenido pocos momentos buenos, pero la estamos llevando, digamos. Bueno, ahí te voy a... ya nos vamos a meter un poquito más en tu estrategia y en cómo la estás manejando. También leí en algunas noticias que o fuiste noticia, o fue Valeria Oliva noticia, por ser una empresa dirigida completamente por mujeres. ¿Eso es así? Sí, 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 en realidad tiene un poco que ver con lo que ustedes hablaban de marketing personal. Nosotros aplicamos a un crédito, los directivos del Vice, del Banco Vice, les llamó muchísimo la atención que era una empresa dirigida por mujeres y a partir de eso nos pidieron para hacer un corto con nuestra historia y eso directamente nos catapultó. A la fama, más o menos. Bueno, no, le dio gran visibilidad a nuestra empresa y también a la cuestión de género, porque no hay muchas mujeres industriales, especialmente en el rubro de la madera. Entonces, digamos, fue como muy... fue muy lindo, muy bueno, tuvimos mucha repercusión y llegamos a muchos lugares que no nos conocían y nos conocieron por este tema, digamos. Mirá que interesante. Sergio, Plastimia SRL, estás en la segunda generación de una industria que comenzó hace más de 40 años. También es una de las empresas de referencia de la provincia, una de las más importantes y también atravesando un gran presente. ¿Cómo fue rápidamente la trayectoria de los inicios de tu empresa hasta este presente actual? La empresa la inician mi papá y mi mamá hace muchísimo tiempo, con muchísimo sacrificio, obviamente, como todo, digamos, acá en Argentina, con mucha visión acerca de lo que querían, digamos, de la empresa, ¿no? Con el plástico, con el envase, digamos, flexible, predominante, siempre en esa idea, en ese objetivo, meta. Han sido... yo quiero contar esto porque, bueno, realmente para mí es importante que se sepa que ellos han sido cartoneros, han sido en su momento, antes del inicio de la empresa, o bien a su... sí, sí, lo digo bien. Antes del inicio de la empresa ha sido un cartonero, ha vendido sándwiches, ha vendido chipas en cancha de fútbol y, bueno, para nosotros esto, contarlo así, digamos, es un orgullo. Porque, bueno, no se quedaron con los brazos cruzados, a pesar de estar en una situación, digamos, compleja, adversa, digamos, como ellos estaban económicamente en aquellos tiempos. Y, bueno, de a poquito se fue con esas actividades, se fueron forjando, se fue solidificando cada vez más la idea de poder hacer envases plásticos, que fue algo muy lindo también, de contarlo porque comprábamos material y lo confeccionábamos. El material lo comprábamos en resistencia, se viajaba con un vehículo muy chiquito para comprar el material en resistencia y confeccionarlo acá en Posadas. Bueno, hoy en día la fábrica es muy particular también porque, bueno, la fábrica que está en resistencia, hoy también, bueno, es un colega, sigue, digamos, trabajando también. Y, bueno, nosotros hemos tomado un poquito, de alguna manera, un poquito más de relevancia, pero, bueno, la verdad que lo que quería contar es esto, el esfuerzo que se hizo desde un principio y, bueno, que han hecho mucho, han hecho en su momento imponer, digamos, el producto plástico que no estaba como muy conocido en aquella época y, bueno, fue un acierto importante porque, bueno, eso nos permitió también a nosotros ahora poder estar trabajando de esto. Claro, y los dos me acaban de decir en común, como que hablan con muchísimo respeto y reconocimiento sobre lo que hicieron sus antecesores en las empresas que les toca liderar ahora a ustedes. Pero me imagino que no es que tampoco está todo hecho porque liderar estas dos empresas en el sector de la madera y en el sector del plástico, con todo el contexto actual y todas las variables que han ido surgiendo últimamente, no debe ser una cosa fácil. En el mundo de la madera, Silvina, ¿ha afectado algo este contexto, esta situación de pandemia? ¿O son otras variables que afectan más que la pandemia en lo que son la toma de decisiones y las decisiones complejas que tienen que tomar actualmente? Mira, en realidad, la principal afectación del tema pandemia es que no sabemos bien dónde estamos ubicados ni dónde vamos a quedar ubicados, ni hasta cuándo, claro, porque el mundo está cambiando tanto que no sabemos bien cómo vamos a quedar parados. Ya veníamos con una problemática, que es la problemática eterna y que inclusive las pymes en general la sufrimos, que es el tema de todo lo impositivo que es muy alto en nuestro país, la poca accesibilidad al crédito, problemas comunes que tenemos en nuestra actualidad. Pero bueno, nosotros siempre decimos, lo que mejor sabemos hacer es trabajar. Así que sabemos que tenemos que trabajar duro y que eso lo vamos a seguir haciendo. O sea que partimos de esa base y después veremos cómo el contexto se nos va acomodando. Bueno, es toda una definición de principios, acabas de decir. Sin embargo, en el sector de la madera uno ve muchas empresas con dificultades, algunas de hecho no han sobrevivido en los últimos años, por una cuestión de variables, de precios internacionales y bueno, cómo va cambiando el entorno y a veces es difícil que juegue a favor de uno. Sin embargo, Valerio Olivas ha mantenido siempre firme, siempre vigente y siempre con muchos planes y muchos trabajos. ¿Hay algún secreto atrás de eso, ya por la cara que me estás diciendo? No, no, para nada, para nada. Por supuesto que es uno de nuestros principales logros, haber podido transitar todos estos 63 años siempre con vigencia, siempre trabajando bien, gracias a Dios hubo momentos peores y momentos mejores, pero siempre nos mantuvimos, digamos, y eso la verdad que yo no le encuentro una explicación más que lo que te digo, nosotros le metemos duro el trabajo. Si eso puede ser una razón, digamos, para sobrevivir y mantenernos, bueno. Y seguramente que sin trabajo va a ser mucho más difícil sobrevivir. Sergio, vos estás en una industria que, aquí justamente estamos en un congreso de marketing, el marketing del plástico me imagino que debe ser bastante complicado en el sentido de que con toda la movida de cuidado del medio ambiente y de usar materiales renovables y amigables con el medio ambiente. El plástico debe ser algo que debe estar teniendo todas sus complicaciones para mantenerse vigente. En charlas anteriores que hemos mantenido justamente preparando esta presentación me hablaste sobre bolsas biodegradables y una serie de cosas. ¿Me querés contar un poco cómo está encarando la empresa o cómo piensa encarar a futuro todo este tema del plástico y la prensa del plástico? La verdad que el plástico convencional, sí, nosotros vemos que está siendo, digamos, muy castigado. En ese sentido, digamos, sabemos que es un producto que de golpe, digamos, cumple con una situación de la famosa 3R, ¿no es cierto?, que se recicla, que se rehusa. Entonces, a partir de eso, digamos, vemos que es un producto noble que ha servido, digamos, y sirve mucho, digamos, al espalaje, al cuidado de los alimentos. Hay todo un contexto, digamos, generado en contra, digamos, del polietileno. La verdad que creo que esto viene más de la mano por una cuestión de los mares, de los océanos, que hay un compromiso, digamos, de contaminación. Pero si me preguntás concretamente, o sea, si te tengo que decir algo concreto sobre el plástico convencional, creo, digamos, que es un producto noble que tiene, digamos, tratamiento, o sea, además de su uso, reuso, tiene la posibilidad de ser reciclado. Entonces, digamos, creo que es un producto virtuoso. Pero, como todo, entiendo también que el consumidor es el que marca, digamos, la cancha muchas veces. El consumidor está pidiendo otras cosas. Y en ese sentido, nosotros encaramos ya hace unos 7 años el proyecto del bioplástico, que es un proyecto, digamos, que es muy rico, muy interesante en todo sentido, porque, bueno, te pone permanentemente a prueba, digamos, para desarrollar nuevos envases, nuevos productos, nuevas alternativas. Y con eso, de alguna manera, digamos, también nosotros nos sentimos un poco más cómodos, porque, bueno, es fuerte la ola, digamos, antiplástico convencional, digamos, porque que está, digamos, en, bueno, que es conocida. Así que estamos trabajando, digamos, con el proyecto de bioplástico hace mucho tiempo y estamos convencidos de poder expandir la venta del bioplástico en muchos más productos. Hoy ya lo tenemos, digamos, para sobres de seguridad, para un montón de soluciones, digamos, de envase. Pero, bueno, la idea nuestra es poder llegar a producirlo, digamos, acá en la provincia. Sería para nosotros importante, porque la verdad que hoy estamos importando el 100% de este producto y la verdad que es un producto que es mucho más oneroso y cuando algo, digamos, es muy bueno ambientalmente, hablando, pero, digamos, para el bolsillo, para que se entienda bien, no es tan amigable, bueno, termina no siendo una ecuación, digamos, muy equilibrada, ¿no? Entonces, la verdad que está el proyecto en firme para poder hacerlo acá en la provincia y, bueno, con eso intentamos que la materia prima tenga un costo mucho más razonable y con eso, digamos, tener una mayor penetración de mercado. Creo que tu definición de que en definitiva es el consumidor al que marca el camino es, bueno, es uno de los pilares del marketing, verlo de esa manera, orientado a lo que el mercado quiere, porque si no cualquier plano, cualquier idea puede ser muy buena, pero no va a ser aplicable. Pero interesante que hace 7 años que están trabajando en soluciones de este tipo, con lo cual es algo que evidentemente la empresa tiene en su radar y está consciente de hacia dónde va orientado el mercado. Silvina, vos sos licenciada en publicidad. Así es. Con lo cual tenés... Una licenciada en publicidad totalmente fracasada. ¿Por qué nunca te dedicaste a eso? Pero, evidentemente, en tu carrera de grado has visto conceptos y materias muy relacionadas con el marketing y con todo esto que estamos conversando acá. Y te estás desenvolviendo ahora en un producto madera. Súper comodito. No sé si podemos considerarlo marquetinera, la madera. ¿Se puede decir que se puede aplicar algunas herramientas de marketing en el sector de madera? Mira, sí, sí se puede. Se puede aplicar y, de hecho, nosotros desde Apicofom, que es la asociación que nos nuclea, trabajamos mucho lo que es el fomento, fomentar la utilización de la madera en la construcción, por ejemplo, que es algo que afuera se utiliza muchísimo y acá en nuestro país nos cuesta, no sé si por prejuicio, por costumbre. Claro, ladrillo. Y como que cuesta mucho el tema de la madera, pero sí, se trabaja mucho a nivel marketing y nosotros, digamos, porque es muy difícil posicionar tu marca afuera. Entonces, nosotros tenemos que posicionar la madera y tratar de que la madera se consuma y que la madera de emisiones sea un valor, digamos, para los consumidores. Un diferencial. Exactamente. Nosotros, hablando de la omnicanalidad, nosotros utilizamos muchísimo las redes sociales para promocionar nuestros productos. Tenemos página web y también hacemos campaña con Google. Y eso nos permitió segmentar muchísimo y conocer el perfil de la gente que consume nuestros productos, inclusive conocer su edad, sus gustos, sus intereses, inclusive la locación de la gente y también nos sirvió para lanzarnos, te diría, al mundo porque nos permitió saber que gente de Israel buscaba nuestros productos, gente de Brasil buscaba nuestros productos. O sea que la verdad que son herramientas súper valiosas y sí, las utilizamos muchísimo. Que les sirvió para justamente descubrir oportunidades de negocios. Silvina, vos tuviste este premio a la mujer empresaria de la Comisión de Mujeres de la Confederación Económica de Emisiones. ¿Qué significó ese premio para vos? La verdad que un mimo a full. Un mimo, un reconocimiento. Muy lindo porque es gente de otros sectores, de otros rubros. Pero bueno, me encantó. La verdad que para mí fue muy emocionante, muy lindo. Tuve muchas demostraciones de gente, digamos, que conocía mi trayectoria, si querés. Y a nivel empresa, te diría, nos sirvió nuevamente para visibilizar el tema de la mujer al frente de la empresa y nos dimos cuenta de que hay un montón de mujeres que están en puestos de decisión en pymes. Que la verdad que no conocíamos mucho ese tema. Pero bueno, con todo este tema del premio, se me acercaron muchísimas mujeres que también están al frente de empresas que son desconocidas. Así que la verdad que fue muy lindo y muy interesante para mí. Qué bien, qué bueno, qué lindo escuchar eso. Y esta es una pregunta en común para los dos. Los dos están liderando empresas importantes, grandes, que son de la provincia de Emisiones. Pero los negocios de ustedes trascienden a la provincia. El hecho de ser empresa misionera, ¿tiene alguna particularidad? ¿Tiene alguna ventaja? ¿Tiene alguna complicación? ¿Creen que la provincia los ayuda o podría ayudarlos? Una pregunta livianita. En nuestro caso, la verdad que la materia prima está acá, así que en mejor lugar no podríamos estar nosotros. Pero bueno, faltan cosas. Es como que tenemos todo, pero nos falta siempre algo. Nos faltaría un puerto, nos faltaría una buena accesibilidad a los trenes. O sea, hay muchas cosas. Estamos en un lugar estratégico, se pueden lograr un montón de cosas, pero a veces es como que falta un poquito de... Sí, la logística es una complicación, sí. Pero después la verdad que yo amo misiones, así que no podría decir nada en contra, pero sí, por ahí el acompañamiento, digamos, de lo que te decía, el tema impositivo. Teniendo un puerto, un alivio impositivo, yo creo que la gente se pelearía por venir a instalarse a nuestra provincia. Pero no es lo que está pasando. Sergio, vos qué opinás desde tu punto de vista. A ver, la verdad que el mayor valor que tenemos nosotros acá como empresa misionera es la mano de obra misionera, las ganas del recurso humano, digamos, de llevar adelante la empresa, todo su equipo. En cuanto a la ayuda, digamos, del gobierno en general, nosotros no percibimos. Sabemos que no percibimos ayuda concretamente. Hemos hecho todo a pulmón y lo vamos a seguir haciendo. El esfuerzo netamente, digamos, íntegramente nuestro, obviamente formado por los clientes, por los proveedores, por el equipo humano. Y sí, falta un montón de cosas en la provincia. Falta una mejor calidad, digamos, de energía eléctrica, que nosotros ocupamos mucho. Te doy un caso concreto, que nosotros invertimos un montón de dinero, digamos, en paneles fotovoltaicos. Bueno, resulta ser que la provincia, hasta el día de hoy, digamos, la ley de balance neto no la aprobó acá en la provincia. Y resulta ser que, bueno, eso desincentiva a la inversión, porque somos generadores, digamos, de energía. Entonces, pucha, digo, podemos bajar mucho los costos, es un beneficio para el medio ambiente. Pero la provincia, digamos, en ese sentido, digamos, no escucha. Pero bueno, entendemos que en algún momento escuchará, apoyará. Y para nosotros seguramente que es importante tener el puerto, tener ferrocarriles, tener la posibilidad de que los fletes de alguna u otra manera, digamos, sean un poco más económicos, para que seamos más competitivos. Así que, bueno, en realidad no hay mucho secreto. Es cuestión que nos escuchen, que nos acompañen, y que en vez de tanta, digamos, charla o decir o exponer tantas cosas, bueno, se concreten las cosas y que nos ayuden en serio. Seguro, seguro que sí. Seguramente que, bueno, es el deseo de todos, porque, obviamente, nosotros, especialmente como asociación de marketing, una de nuestras misiones es el desarrollo del empresariado local y de todas las empresas que son de aquí, que tienen sede en aquí.